Solo en Tía, renueva tu cocina. Por cada 5 dólares de compras en marcas auspiciantes, participa en el sorteo de 100 cocinas de inducción más juego de ollas. Además, aprovecha nuestras increíbles ofertas. Detergente Deja, 2 kilogramos, 4,99. Gratis, 600 gramos. 3 jabones Rexona, 110 gramos cada uno, 1,99. Desodorante Rexona, 50 mililitros, 1,69. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía.